Piensen, piensen que el público se las está cantando a Wendy y a Nicola. Ya se dieron cuenta que no es amor, que hay que terminar el juego. Que si la impaciencia de ser famosos y tener la notoriedad es tanta, la gente comienza lentamente y ahora más rápidamente a abandonar el chiste. Ayer vi yo un video de estos virales en internet, donde Nicola y Wendy vuelven a repetir el chiste que han hecho ya varias veces. En el famoso sketch de la guarida del infierno, que duró un episodio, porque era un piloto al aire, mira lo que gastan en pilotos al aire ahora, entraron y le dio un beso a Nicola y no funcionó. La guarida del infierno ya no funcionó. En los distintos eventos han tratado de repetir el asunto y no funciona. Así es que de parte del público, creo que esta canción de Gianmarco les queda perfecta porque eso no es amor, ya nos dimos cuenta. Mira, súbele. Wendy, Nicola, es mejor dejar las cartas en la mesa y terminar el juego. Hay una vieja máxima en el entretenimiento que es, hazlo, retírate, reinventa y regresa. Y lo que están haciendo es repetir y repetir y repetir lo que les funcionó adentro de la casa de los famosos. Así la burbuja ya reventó, esa burbuja ya reventó. En este momento el más celebrado, cuando se lo encuentran, va a terminar siendo Sergio Mayer. Pero bueno, ya quedan todos listos. Y Gianmarco al centro con nombre de refresco de la calle Dakota el primero de febrero. Pero Wendy, Nicola, ya nos dimos cuenta todos. Eso no es amor. La taquilla ya comenzó. No se muevan, regresamos. No es amor, te lo digo. No es amor. Hola amor. No, Norberto. Hola amor. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás mi amor? ¿Bien? Así como decía un viejo amigo, amor le decía así. Hola Norberto, ¿cómo estás? Porque si le digo a Leslie, no, la estás acoso, la estás diciendo. No, pues a mí, para mí va a ser acoso, oye. Hoy también me va a poner igual. No, porque tú no me gustas, Norberto. No, no, no. Espérame, espérame. Ya las dejé de hacer. Este, bueno, pues bienvenidos todos. ¿Escucharon eso? ¿Ustedes creen que Wendy y Nicola nos sigan vendiendo la onda de que eso es amor? Ay, ya, 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 ya Se acabó la Casa de los Famosos y en ese momento se acabó la carrera de esos dos No, 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 no O sea, su carrera es de antritos de 100 personas en redes sociales No, 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 no Hay que retirarse un momentito Hay que hacerse para atrás un momentito observar, recomponer y relanzar ¿Pero qué ibas a lanzar de Wendy? Pues sí, pero que ya no todos juntos Wendy tiene muchas características histriónicas ¿Quién? Wendy ¿Es actriz? Wendy tiene una personalidad histriónica, así se llama ¿Sabías o no sabías que así es? De que existe esa cosa de tipo de lo que estás diciendo histriónica, sí lo conozco Pero que lo tenga esta mujer Es uno de los requisitos principales para dedicarte a el entretenimiento la actuación la conducción etcétera que tengas una personalidad histriónica ¿Sabes quién lo sabe? Tu seguro servifiesta Pero Wendy no la tiene Claro que la tiene Todo esto de Ay, vamos resulta y resalta Construye al aire Es una persona que sabe construir al aire sin darse cuenta Lo que pasa es que como todo diamante en bruto hay que trabajarlo hay que sentarla a tomar unas clases hay que sentarla a ver qué está haciendo cuál es su motivación O sea, tiene carisma Lo que tú sabes es que tiene carisma No, no, no Personalidad histriónica Personalidad de actriz Personalidad de escenario la tiene La tiene Un histrión o una histrión en ese sentido pues ya es alguien que se preparó para hacer de ello una profesión Entonces de que Wendy es totalmente entrenable para convertirse en una estrella en su propio género Sí, incluso digo su propio género porque ella misma como que inventó su propio género Chica trans que no le importa Sí, porque si no luego se ofende la vela perpetua y ya dice que discriminamos La vela perpetua y la nueva vela perpetua ya son varias velas perpetuas Entonces